Entradas, recordando que en este primer round eliminamos a uno que aprendiz, que pedo con Sumerio piensas que me gana a mi solo me ganaria si jueciara YoTV No, ya sabes eso es para que tiro el riff Lo siento aquí, entre estos soy el líder y me miren, esto estoy en mil bones No importa a Alex Sintek ¿Potra Alex Sintek? Soy cantante En este momento hermano el mejor participante Si quiero yo me despego para ser adelante Pa' quedar como lo hago soy un rapper grande 3, 2, 1, yeah Por eso se que este no es constante Yo no te voy a baratear porque tengo el estilo de antes Parece fútbol americano, no es el Undertaker Hoy te enfrentas a Layfucker No tienes que maletires al lujo En esto soy la pesadilla y lo juro En las batallas no eres el... Perfecto, solo haces tatuajes uno ¿Qué te pasa? Ya te estás trabando En este momento contra Alex Sintek Mira como llego, ya te estoy matando Aquel vato lo vamos a dejar y ahora 3, 2, 1, polaco 3, 2, 1, polaco Soy el que el nivel arroja Ni siquiera es el tempo pero soy quien despoja Dijiste Alex Sintek a él Yo pensé que me enfrentaba a Goku y a Bob Esponja Tiempo, tiempo, tiempo Eso es todo Big One Poned, perdón 3, 2, 1... Sale Sumerio Cero vamos a 3, 2, 1... Polaco Lo vato solamente es por mi tradición Si quieres yo le meto flow y sazón Tu ganaste pero te toca contra mi Ni ganando quisiera ser tu posición Tu posición es de rapero En este momento estaba con los partos en medio ¿De que eres muy bueno? Porque pasa todo tipo Mira como lo he tratado para no ser elegante Y aun así te gritan Que elegante Si tu quieres partirme al medio Camino sobre el agua Te enfrentas a Chris Engel A Chris Engel A Chris Engel Desde tu amore Como lo hago hermano Este vato no compone Es lo malo Aquí lo rompe Como lo hago Hermano Eres demasiado malo Eres neto pero sabes que te pasa el diente Entre tu y yo no hay nivel ni inteligente Que grita la gente Porque no es discapacitado Ni capacidades diferentes Ok, este vato que se cree Este wey se cree Aquí es un correy Mira como lo hago hermano Es el E.K.Y. Si estabas escondido Porque te hablo la ley ¡Dios! 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 Ok, jueces 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 en 3, 2, 1 Pasabone Un aplauso para Alex Un ruido para Alex, ok Un ruido para Alex Un ruido para Alex Un ruido para Alex Un ruido para Alex Los ruidos para Alex